Música Hola queridos amigos, amigas, estamos ya en el segundo día de nuestro Belén de Lavapiés. Ayer pasó toda una serie de cosas, por cierto se puede acercar y ver lo que ha pasado. El lugar del nacimiento de Belén fue perquisicionado, fue visitado por soldados de una patrulla israelí porque buscaban miembros del partido Hamas que los israelíes han prohibido. Se ven carteles electorales de las últimas elecciones, de Al-Fatah, que esto está aceptado por los israelíes, pero se ve ahí unos soldados intentando de quitar un cartel electoral de Hamas. Hoy habíamos oído que unos soldados israelíes han llegado al mercado. En cambio aquí vamos a coger unos soldados, unos blindados. ¿Por qué han llegado los soldados en el mercado? Es porque están buscando unas armas que un informador israelí con una pala, están buscando en la fruta, están intentando de ver si hay armas o bombas escondidas en la fruta. Están buscando armas de una manera simpática y de repente, de una manera muy rara, se ve un soldado, se ve un soldado y otro soldado, los que le han puesto es una trampa. No es verdad. La policía de la frontera y los militares dicen no, no, estos son armas. En una acción del todo inútil van tirando también y rompiendo el tolo. Y lo cogen y los soldados se van, habiendo detenido a un vendedor. ¿Era un terrorista o no? No se sabe. Pero lo que es seguro es que el mercado se ha quedado totalmente destrozado. Del otro lado, vamos a pasar por el último, el último, porque lo siento si no es muy interesante para vosotros. Pero bueno, aquí, frente a un bulldozer, la Raquel Corrie, intentando oponerse a la destrucción de una casa, de una pequeña casa, se ha puesto delante al bulldozer. El chofer del bulldozer, el ejército, los miembros del ejército israelí han pedido a ella de retirarse porque el bulldozer no se paraba, el bulldozer no se paraba. Ella le ha dicho, no, yo me quedo, yo no quiero moverme, no me quedo, yo no quiero que se destroce la casa. Sin moverse, la Raquel Corrie se ha quedado adelante al bulldozer, y el bulldozer por encima y pasando por encima a ella. Mucha gente después han intentado de intervenir a hacer algo. El bulldozer se ha puesto a ir atrás y pasó una segunda vez por encima al cuerpo de la Raquel Corrie. He intentado disalvarlo, pero era ya muerto. Una chica de 23 años, de Seattle, de Estados Unidos. Aquí en el Belén de la Vapiesa, hemos querido recordar esto. Bueno, lo siento que no ha sido tan agradable lo que ha pasado aquí, y en estas festas de Navidades las informaciones normalmente son más alegres, pero la verdad es que esto es la realidad y la única cosa que intentamos hacer aquí es mostrar a la gente lo que está pasando. Del Belén de la Vapiesa, muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!